Fue aprobada la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas en Nayarit, cuyo objetivo dotará de protección legal a familiares de las víctimas que son dependientes económicas o que presentan endeudamientos crediticios y financieros hasta por cinco años luego de ser declarado oficialmente como ausente. Este documento que es la Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas se presenta a los tres meses, se otorga y se podrán hacer los trámites respectivos para poder seguir teniendo el seguro social y que se congele la deuda de la persona desaparecida en el tema de la Infonavit. De la misma manera puede tener un préstamo bancario y el préstamo se congela. La iniciativa fue presentada y rápidamente aprobada y por consecuente se verán reformados diversos artículos para la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en el Estado. Se pueden disolver matrimonios. La persona que son dependientes de la persona que desaparece le da toda la certeza para los bienes muebles, para que puedan ser protegidos para las víctimas indirectas. Durante este respaldo de media década se pretende obtener resultados respecto a las personas desaparecidas, ya sea para resolver su estado con vida o ser declarado oficialmente fallecido y que así la familia habría tenido tiempo suficiente para resolver su situación económica, así como cualquier otra tramitología, para no quedar en desamparo. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.